Andrea Valdiri reveló un nuevo proyecto en el que documentará su día a día. Según contó la bailarina, ya se encuentra grabando su vida a las 24 horas del día para que sus fans la conozcan más íntimamente como madre y empresaria. Andrea Valdiri se ha convertido en una de las famosas más seguidas y admiradas en redes sociales. Esto gracias a cada uno de sus extravagancias y lujos los cuales presume con sus seguidores. La barranquillera tiene más que acostumbrados a sus millones de seguidores a hacer público cada uno los detalles de su vida, que van desde sus reuniones familiares, el nacimiento de su pequeña hija Adara, hasta transmisiones de sus cirugías estéticas. Sin embargo, ahora decidió ir más allá por lo que anunció un nuevo proyecto en el que documentará su día a día. Se trata de una especie de reality en el que mostrará más íntimamente su vida como madre y empresaria. Justificando su ausencia en redes sociales, la famosa reveló que se encuentra trabajando en dicho proyecto para mostrarle a sus millones de seguidores quién es realmente Andrea Valdiri. Aunque confesó que hace algún tiempo sentía miedo de hacer aún más pública su vida. Se decidió hacerlo después de que se le diera la oportunidad de grabar su propio reality. Asimismo, confesó que dicho proyecto saldrá en este mes de diciembre y que con esta vendrán muchas otras más sorpresas para sus seguidores. Con esto me despido. Bendiciones para todos ustedes. Nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte a nuestro canal para mantenerte al día con las noticias más importantes.